¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 19 de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. En el episodio anterior comenzamos con el nuevo arco argumental que es el festival... ¿Cómo se llame? El festival cultural creo que era. Y nos presentaron al nuevo villano de este arco argumental que es un villano youtuber básicamente. Se llama Gentle Criminal y al parecer su objetivo es cometer fechorías para poder ser grabado y tener más visualizaciones en YouTube o en como se llame la plataforma que sube él. Y eso básicamente. Todavía no está claro cuál es su particularidad porque cortaron esa parte en el vídeo. Vimos que se enfrentó a varios héroes. Vimos que la tienda atrás se movía como gelatina pero no sé con claridad cuál es su particularidad. ¿Por qué es tan poderoso? ¿De dónde salió este criminal? No lo sé. Obviamente Gentle va a atacar el festival y el tema es que no solamente nuestros héroes están ahí sino que también está Eri adentro, así que puede quedar la cagada, literal. Porque claro, el episodio anterior yo me lo tomé básicamente para la risa porque, wow, un villano youtuber, qué ridículo. Pero el tema es que se pueden juntar muchos factores y literal puede quedar la cagada en el festival. Como en el festival de viñas, por ejemplo. En fin, ahí... Los de Chile me entenderán. Ok, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio en pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Ahora sí, vamos con el episodio número 19 de Boku no Hero Academia 4. Oh, un nuevo video de Gentle. Ok. Gentle, ¿qué planeas? Ok, a estos villanos no los conozco, solo a All for One. Y él quiere dejar su marca en la historia. Gentle. ¿La brava? Ok, por esto... ¿La brava se unió a Gentle? Soy el gato. Genturo criminal. La brava. Ok. 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 Siento que estos son datos aleatorios. Oh. Ok. ¿O sea que Gentle se las da de antihéroe? O sea que... Para él no es un villano, él es un antihéroe. Oh, shit. Ok, ya no sé si me cae mal Gentle. De hecho, nunca me cae mal en realidad. Oh, shit. No sé si me cae mal en realidad. No sé si me cae mal en realidad. No. 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 No sé, siento que me cae muy bien este villano. ¿Pero por qué habría de atacar lo más divertido del festival? Son los preparativos. ¿Pero por qué Jenshul habría de atacar el festival cultural? Si él... Yo lo veo como un antihéroe. ¿Qué tendría que castigar, digamos, de la UA? ¿En serio, conche tu madre? Weón, esto es como cuando culpan a las mujeres de ser violadas. ¿Están culpando a los estudiantes porque los villanos los atacan? ¿Es broma? ¿Me estás weideando? ¿Cómo tienen tanta caca en la cabeza, weón? ¡Wow! ¡Kachan! ¡La cagó! Es lo que digo yo. ¡Kachan tiene razón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok, Kachan! ¡Ok! ¡Me gusta! Bueno, nunca pensé que iba a estar tan de acuerdo con Kachan. Ok, pero Jenshul, necesito que me expliques por qué habrías de atacar la UA. Aparte de que, ¿por qué le van a dar más visualizaciones en los videos de YouTube? Sí, él explicó que a los otros lugares que ha atacado ha sido porque los ha tratado de castigar por algo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? Ok. En teoría suena genial, pero la práctica en realidad puede ser un desastre. ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Oh, Yama! ¡Ok! Sí, eso quiero saber. ¿Quién cantará? ¡Cállate! ¡Tú no! Ok. Prefiero que cantellero, honestamente. Ya, ya, escuchemos cómo canta. Ok. De verdad vamos a tener números musicales en Boku no Hero Academia. Ya, a ver, veamos qué tal canta. Quiero. Ok, primera canción de Boku no Hero Academia. Aquí vamos. ¿Qué? Ok, se me pusieron los pelitos de punta. ¡Huejo, canta muy bien! ¡La cagó! ¡Huejo! ¡Wow! ¡Huean! ¡Ella tiene que ser la cantante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olvídalo! Por culpa de mi diseño Ok Porque literal Ahora todos están sacando habilidades musicales Del culo ¿En cómo pelear sin extraer el 100%? Oh Claro Porque tiene que ser capaz de pelear Repeliendo los ataques a distancia también ¿Y cómo Deku va a atacar a distancia? Oh, conchetumare, saca el 20% Ok 20% Oh, shit Que ataque desde ahí Que haga un ataque a distancia Oh Que ataque con Claro Puede golpear el viento Wow Ok 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 Va a tener que practicar ahora con el 20% Ya, eso ya lo hizo ¿Sí? Shoot style Exacto Listo Máximo 8% Ya lo hizo 20% Por un breve periodo de tiempo ¿Qué? Claro 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 que sí ¿Cuál es la parte más maleable del cuerpo? Los dedos Oh, fuck Va a ser Va a ser como en la pelea contra Todoroki Y pasa al 20% en el momento del impacto Pero se va a romper los dedos ¡Bien hecho! Wow Pero ahora puede hacer golpes a distancia Genial ¡Ay, Eri, bebé! ¡Ay, que se ve linda! Wait, ¿terminó? Ok Pero queda mucho capítulo todavía Claramente hay una después de créditos Ok Ahora que me doy cuenta Es la primera vez que veo el ending de Boku no Hero Academia Oye, está Eri y Mirio Ok ¿Quién es esta? ¡Wait! ¡Son los villanos! ¡El de arriba! ¡Es el de manos locas! Wait ¡Está en la fam... ¡Ay! ¡Ah! Espérate, está en la familia de... Todoroki ¿Quién es el niñito con las alas? ¡Loco! En la foto anterior Otro video de Genial Oye, pero... Era... Puta, ya se me olvidó el nombre del villano principal de Boku no Hero Academia ¡Shigaraki! ¿Era Shigaraki? ¿De niño? ¿Feliz? No quiero ver el avance Ok Gentle Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción al episodio número 19 De la cuarta temporada de Boku no Hero Academia Si les gustó por favor denle like al video Comenten Suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video Todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal Nos vemos en el siguiente video ¡Chaito! Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano ¡Gracias! Vuelvan pronto Mil besitos Un placer ¡Qué lindo! ¿Se asustó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!